Recursos Humanos en EU de Business School, y os doy las gracias por asistir a esta segunda sesión del Talent Trend Month, o el mes dedicado al estudio del talento dentro de nuestra escuela, como parte de las actividades transversales que desarrollamos para acompañar todo el conjunto de actividades docentes en los diversos programas de formación. Y hoy tengo el gusto de estar rodeado de gente conocida a lo largo del tiempo que llevo dedicándome a la docencia en EUDE, gente muy querida, y gente que además creo que hoy va a aportaros muchísimo, porque van a hablar de sí mismos en la experiencia de lo que hemos llamado talento exportado. Personas que desarrollan su carrera y su vida lejos de sus hogares, o lejos de aquellos lugares donde se formaron e inicialmente tenían prevista su historia personal y profesional. He pedido a Silvio Valentino, actualmente profesor en la escuela, que ha empezado a trabajar con nosotros en la parte de habilidades directivas, y además exalumno, inquieto, y que siempre está buscando una nueva aventura, más allá de las que él propiamente se gestiona a sí mismo. Y conversando con él un poco sobre esta idea, pues le pedí que se encargara de esta mesa redonda. Ya veréis por qué lo que digo de Silvio no es que me lo he inventado, sino porque es así. Entonces, ¿cómo desde el mundo de la finanza alguien ahora se dedica en formación a esto que llamamos talento? Esa pregunta se la podrían hacer a Silvio, pero sobre todo, os quiero dejar ya con nuestros invitados e invitadas, porque serán ellos los que en conjunto os van a contar un poco alguna de sus experiencias, y sobre todo, porque eso del talento de No Tienes Fronteras no es una simple frase, sino que es una realidad. Pues Silvio, te doy las gracias, bienvenido, yo me quedo, pero me voy a acompañaros, y a todos un fuerte abrazo, gracias por tener esta oportunidad, o darnos esta oportunidad de teneros con nosotros, y bueno, pues ustedes, la pantalla es vuestra. Hasta luego. Bueno, antes que nada, Paolo, agradecerte por esa gran presentación, espero estar a esa altura, y sí, yo estoy convencido de que cada persona, independientemente si es inquieto, si es introvertido, las actitudes que tenga, si tú identificas cuál es tu valor diferencial, lo explotas y te esfuerzas, pues puedes llegar a los resultados que quieras, la recompensa va a llegar eventualmente. Y a día de hoy, yo creo que el que yo esté aquí, en este foro, pues es una muestra viva de ello. Les doy las buenas tardes también a todos los que están presentos, buenos días, en los casos donde se están conectando desde otros países donde todavía no es de tarde. Y nada, que por mi parte, yo más bien tengo el honor y el privilegio de poder contar con cuatro profesionales que están aquí al día de hoy acompañándonos. Uno de ellos es Verónica, que trabaja como consultora en EY, está también Alejandro, como abogado en Hipogés Iberia, está Jenny, que es consultora en Real Estate, en Angels and Volkers, y finalmente tenemos a Jonathan, que está dentro del área de inteligencia de operaciones en Restaurant Brands Iberia. Ellos no solo son profesionales y grandes profesiones, sino también son personas que yo creo que se caracterizan por su carisma, por su inteligencia y sobre todo por su actitud ante las cosas, y estamos aquí el día de hoy reunidos justamente para contar nuestra experiencia, porque al final nosotros también fuimos personas que en su momento tuvieron esa inquietud, que tuvieron esas ganas de exportar su talento, y aquí lo que vamos a hacer es simplemente una conversación entre nosotros donde le vamos a transmitir nuestras experiencias y nuestros aprendizajes, bajo un enfoque de aquellas personas que quieran también iniciar ese proceso, incluso aquellas que ya están inmersas en ellas. ¿Por qué lo digo? Porque simplemente cuando una persona decide afrontarse a sí mismo, nuevos retos, nuevos horizontes, no solo tienes que utilizar la frase cliché que todos sabemos de salir de la zona de confort. A mí no me gusta decir eso, a mí me gusta ampliar la zona de confort y poder cada vez, a medida que se desarrolla nuestra carrera profesional, incluso personal, puedes abarcar un poquito más. Y aquí es cuando me sale o me surge la primera pregunta, y voy a pedir el apoyo de Jenny para contestar a esta primera, que ¿por qué surge nuestra necesidad como personas, como profesionales de exportar nuestro talento? ¿Por qué surge esa necesidad? Bueno, Silvio, buenas tardes a todos, o buenos días, dependiendo del lugar a donde se haya conectado. Bueno, Silvio, comentarte que la idea en lo personal, soy de Venezuela, y bueno, la necesidad que surgió, me surgió justamente por la falta de valoración que había hacia los profesionales, bueno, por una situación real que sucede actualmente en mi país, por unos problemas de índole políticos y económicos, y bueno, motivado a ello fue que justamente tomé la decisión de emigrar, y bueno, de ampliar mis conocimientos y canalizar justamente mi desarrollo profesional en otro país. Perfecto. Jonathan, ¿qué opinas tú de lo que ha dicho Jenny? Sí, yo estoy, estoy con Jenny, buenas tardes a todos, buenos días, efectivamente, yo lo achacaría a situación país, y pueden haber diversos motivos, ¿no?, atrás de esa situación país, puede ser tema económico, tema político, tema social, incluso de seguridad, en mi caso yo tengo aquí en España más de 10 años ya, cumplí este año, y bueno, fue una mezcla de todo, ¿vale? Digamos que hace 10 años, mi país que es Venezuela no estaba tan mal como está ahora, pero ya se vislumbraban muchas cosas que podían hacer, indicar que no iba a ir muy bien la situación, entonces bueno, tomé la decisión de, lo vi como una oportunidad, no quiero achacar toda la parte negativa de la situación del país, sino que al final hay que ver también las oportunidades que se nos presentan, y un poco, pues eso, tomé la decisión de salir, de venir a España, al final mi familia española también, se me dio la oportunidad, y la verdad es que estoy bastante agradecido. Cuando salí del país, lo hice con la idea de, oye, quién sabe si en un futuro vuelvo, no, voy fuera, me formo, aprendo, y más adelante pues regreso a mi país, creo que es un poco toda la ilusión, la esperanza que todo el mundo tiene cuando se va, luego, ya estando aquí, no lo veo tan claro, ¿sabes? No lo descarto, pero oye, he hecho bastante carrera en estos 10 años, estoy muy contento, y las oportunidades que tengo aquí y he tenido, me hacen dudar, ¿no? De si vale la pena regresar, o si seguir haciendo carrera aquí. Claro, claro, y luego al final esa necesidad, lo que se ha surgido en oportunidades muy buenas, que habrás tenido en este país, seguramente en los siguientes que visites, si tienes esa oportunidad. Verónica, ¿dirías que hay alguna necesidad adicional que surge el hecho de exportar el talento? Yo creo que una, bueno, buenas tardes y buenos días a todos primero. Yo creo que también aquí viene un poco las ganas de buscar más y mejores oportunidades, especialmente porque cuando estás en otro país, el país que evalúes, que te llame la atención, y al que puedas irte, pues amplías, ¿no? Amplías el campo tanto laboral como educativo, si te quieres formar más. Y bueno, sí, eso te abre camino a muchísimas oportunidades. Qué bueno. Alejandro, aportarás algo a esta pregunta. ¿Por qué dirías tú que surge la necesidad de exportar nuestro talento? Yo creo que también, bueno, buenas tardes y buenos días a todos empezando. Yo creo que hay un componente principal que lo han tocado todos los compañeros, que es el tema país. Y eso hizo que todos como profesionales jóvenes y buscáramos un sitio donde nos diera un futuro mejor, ¿vale? Básicamente. Y eso va ligado, también creo yo, a una necesidad de crecimiento profesional que todos tenemos siempre. Esa espinita en nuestro cuerpo de crecer más, de formarnos, de ser mucho mejor en lo que hacemos, de probar cosas nuevas y de estar en un país o en un sitio que te brinde esa oportunidad. Entonces, yo creo que eso es principalmente el empuje que les da a todas las personas que logramos salir. Sí, fíjate que yo también estoy totalmente alineado con todo lo que han comentado los cuatro, pero hay alguna verdad. Y es que nosotros somos seres humanos y, bueno, no siempre estamos a tope con las cosas. Tenemos nuestros altibajos. En algún día podemos estar muy animados por lo que estamos haciendo, en otros puede ser que no tanto. Pero debe haber algo o hay algo que nos empuja a despertarnos todas las mañanas y a seguir queriendo superándonos y ese talento que exportamos puede seguir expandiéndolo. Jonathan, ¿cuál tú dirías que es esa fuente de motivación que te hace despertarte en las mañanas en un país distinto al que estudiaste, al que te formaste o al que incluso naciste? Mira, Silvio, yo te diría uno de los principales motivos o fuentes de motivación que tengo es el crecimiento, el crecimiento tanto personal como profesional que al final vas viendo que vas consiguiendo a través de ese esfuerzo, ese trabajo de hormiguita de día a día, ir haciendo nuevos proyectos, ir cumpliendo metas. Y también al final, al final de tanto trabajar y de tanto dedicar tiempo y esfuerzo a un proyecto, a una empresa, al final adquieres como cierto sentido de pertenencia que también creo que nos empuja a ayudar con esa parte de motivación para mantenerte ahí activo y cerrar los proyectos y seguir motivado y creciendo tanto personal como profesionalmente. Sí, sí. Jenny, te veo sonriendo. Creo que estás bastante linea con lo que dice Jonathan. Sí, sí, bastante. Bastante. Es así. Bueno, justamente es esas ganas que tenemos de desarrollarnos y en todos los sentidos, en todos los niveles, no solamente de manera profesional sino también de manera personal. Yo creo que cuando tomamos la decisión de emigrar, ya creo que cada día nos sentimos parte del país a donde nos han acogido y bueno, cada día nos sentimos parte de él. Entonces, justamente tenemos cierto empuje, esas ganas que tenemos de desarrollarnos a nivel profesional y personal porque uno cada día se siente más parte del lugar. a donde actualmente estamos residiendo y viviendo. Perfecto. ¿Algo que aportar más, Verónica o Alejandro? Yo creo que sí. Voy totalmente de acuerdo con lo que dicen los compañeros y es como redundar, pero es decir, ese empuje que tienes tú todas las mañanas de crecer profesionalmente y de abrirte un hueco, creo que dentro del país en donde estás y de ser mejor profesional y decir, mira, la verdad es que lo estoy logrando, me siento bien y también demostrarte a ti mismo que eres capaz porque yo creo que cuando todos salimos del país donde naces, donde creces, donde te formas y quizás tienes una idea preconcebida durante muchos años de cómo iba a ser tu futuro profesional en ese país, salir y empezar desde cero es un poco complicado y dices, bueno, ¿qué me espera? Y yo creo que ese empuje es lo que te hace levantarte de la cama todos los días y ser mejor profesional y demostrarte a ti mismo que puedes ser no solo bueno, sino creo que el mejor en lo que haces o intentar hacerlo, creo. 100%, incluso lo que respondiste, tu aportación ahora, Alejandro, está muy en línea con lo que nos pregunta Fernando Alpizar desde el chat, que nos pregunta cómo fue ese salto emocional de decidir salir del país propio y cómo fueron esos primeros meses en el país donde están ahora, laboralmente hablando. Entonces, es una fuente de emociones, es una montaña rusa. A veces estás muy arriba, a veces estás muy abajo, el equilibrio constante es lo que indicamos y hay una palabra japonesa que se asocia a esa fuente de motivación, esa razón de vivir que es ikigai, eso lo que significa es razón de vivir. Entonces, la moraleja es que cada uno nosotros debemos buscar cuál es esa fuente de motivación, que no sé si Verónica tendrá alguna diferente de la que haya dicho los tres anteriores. Obviamente estoy alineado con todo lo que han dicho los muchachos y algo muy importante es buscar esa motivación cada día, que tu aporte sea valorado y por lo menos también cuando ves que apoyas a tus compañeros y lo aprecian y que tus aportes contribuyen con los objetivos que se están planteando, yo creo que eso también tú lo ves en tu día a día, si puedes ayudar a la persona que tienes al lado, si puedes cumplir con lo establecido para ese día, con la entrega del proyecto y que al cliente le guste o hasta el mismo departamento donde trabajas, creo que eso también es una muy buena cuenta de motivación cada día por eso, porque te hace sentir valorado, como dijo Jenny en un primer momento. Y yo creo que a día de hoy hay una tendencia en las empresas que yo diría que hace 20 o 30 años no había y es que estamos hablando de la exportación del talento, pero la siguiente pregunta que me hago para reflexionar es que las empresas están preparadas para importar ese talento. Yo creo que hace 20 o 30 años no se hablaba tanto de esa multiculturalidad ni esa necesidad de estar conectados en todo momento a nivel mundial, ahora sí se está dando y yo soy partidario de, me estoy respondiendo a mí mismo lo que planteé, que sí, evidentemente a medida que pasa el tiempo y la tecnología y los avances en la sociedad, cada vez las empresas están más receptivas a importar ese talento. Entonces, es un punto muy interesante lo que acabamos de decir y me hace recordar una conversación que tuve con un catedrático universitario donde él decía que había dos formas de aprendizaje, dos formas principales, hay muchas, pero dos principales son a través del error de una persona, de otra persona o a través del error de uno mismo. Entonces decía que cuando tú aprendes el error de otras personas es más económico y además puedes usar ese tiempo para disfrutar tu vida en otros momentos. Entonces, ¿qué sucede cuando fracasamos? ¿Qué pasa con el error? ¿Realmente es malo? ¿Cómo sabes si tú has tomado una decisión correcta? ¿Cómo saber si has tomado una decisión correcta, Verónica, en tu experiencia? Bueno, creo que es importante tener momentos para sentarte a reflexionar, ¿no? Muchas veces nosotros nos lanzamos de cabeza, por ejemplo, cuando decidimos emigrar, ¿no? O cuando decidimos cambiarnos de un trabajo y en verdad antes de hacer ese, de tomar esa decisión no te sientas a ver qué quieres y a dónde quieres llegar. Si lo haces desde un principio, en un futuro, cuando capaz tengas un obstáculo o cuando capaz digas ¿cómo llegué aquí? Si ya habías reflexionado antes, puedes sentarte y ver estas fueron todas mis razones que me hicieron moverme, ¿no? Entonces, puedes comparar y decir si lo cumplí, si voy direccionado hasta donde quiero llegar y de otra forma puedes saber si tomaste la decisión correcta o si tienes que cambiar algo para llegar a ella. Jenny, ¿tú crees que has tomado todas las decisiones correctas o hay algo que cambiarías a vista hoy? Mira, en mi opinión personal, te digo que creo que ha sido una de las decisiones más correctas que he tomado. Estoy totalmente convencida. La verdad que, bueno, este cambio, digamos, de país formarme también fuera de mi país y desarrollarme profesionalmente fuera de mi país ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. La verdad que no estoy para nada arrepentida y, bueno, definitivamente le invito a todas las personas que nos están escuchando si tienen alguna duda, ¿ok? o si sienten algún miedo porque, bueno, cuando tomamos ese tipo de decisiones, tal vez entramos en esa montaña rusa emocional que si no sabemos si es la mejor o no es la decisión correcta, no sabemos por, justamente, por desconocer como no lo hemos vivido, tenemos muchísimo miedo en tomar esa decisión. Pero, bueno, yo realmente los invito a que la tomen que definitivamente cuando uno se traza metas, las metas se pueden cumplir y los sueños también se pueden hacer realidad y la verdad que mi opinión y mi experiencia personal, la verdad que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Jonathan, ¿qué opinas? Sí, yo pienso para complementar lo que decía Jenny un poco en la línea del mensaje que ella daba que los invito a que sean valientes y a que no tengan miedo de equivocarse. Al final hay decisiones que pueden costar un poco más tomarlas ¿cómo sabes si es correcta o no es correcta? Bueno, yo pienso que el tiempo es un factor fundamental. Hay que tener claro el horizonte temporal, ¿no? El que estás siempre trabajando o en tu vida personal también y también tengo una teoría, ¿no? Una forma de pensar que es que si hay de por medio en una decisión que tú has tomado o sea, si hay o aprendizaje o si has sido feliz durante ese tiempo que has estado con esa decisión tomada, pienso que sí ha sido la decisión correcta. En mi caso creo que tampoco cambiaría ninguna decisión de las que tomé a la hora de emigrar. He aprendido algunas cosas, sí, me he llevado a palos, sí, pero también me han servido para aprender, ¿no? Y creo que estoy contigo, Silvia, y que al final creo que aprendes más si tú cometes el error y si se lo ves cometer a otra persona. 100% así. Alejandro, ¿tú crees que todas las decisiones que has hecho son correctas o cómo gestionas cuando tienes dudas o sientes miedo a un poco del fracaso? ¿Qué opinas? A ver, yo creo que siempre que tomas una decisión tienes ese componente de 50% de que crees que puede ser un error y un 50% de que crees que es un acierto y la verdad es que yo creo que todas las decisiones que tomas en tu vida siempre van a ser acertadas. Así no lo veamos en el momento y lo veamos 10 años después, pero siempre tiene un aprendizaje y siempre tiene una evolución, algo que te enseña eso que hiciste. Entonces yo creo que, como dijeron todos los compañeros, no hay que tener miedo a afrontar ningún reto. Yo soy una persona que toda decisión que he tomado me haya salido bien o me haya salido mal, pues no me arrepiento de haberlo hecho y mucho menos el de emigrar. Yo creo que el haber salido del país me abrió muchísimas puertas y no solamente hablo a nivel profesional, sino también creo que a nivel personal, ya que evoluciona muchísimo tu forma de pensar en muchas cosas y creo que eso es bastante importante. Entonces yo creo que animo a todo el mundo, como dijeron los compañeros, a salir de Venezuela y no por un tema ni siquiera político, sino por un tema de conocer el mundo y de experimentar cosas nuevas. Sí, incluso hoy bien sea Venezuela, Perú, Chile, Ecuador, el país donde sea que estés, al final cuando tú logras estar en otro país distinto al tuyo, te empiezas a relacionar con una sociedad que es distinta, que tiene otra cultura. Recuerda que cultura es el conjunto de características que definen una población, entonces si tú aprendes de más poblaciones, pues tú te nutres mucho más. Y esto está relacionado con un poco las últimas tres preguntas que nos están haciendo, va relacionado a qué tan complejo es conseguir un trabajo en una empresa extranjera, distinto al país donde tú estás haciendo, donde estás desarrollando tu actividad al menos inicialmente, cuáles son los retos laborales para entrar, cómo se logra encontrar un oriente fuera de cada uno de sus países, teniendo en cuenta que Europa es todo tan diferente. Yo aquí me voy a tomar la libertad de por ahora responder lo que en mi experiencia he vivido, y es que la primera clave es entender la sociedad, cómo funciona la cultura, cómo se relacionan esas personas, luego saber qué tipo de empresa es, si es una empresa española o una empresa multinacional, incluso es el proceso de selección, saber que ya no es tan a corto plazo como en algunos países latinoamericanos, sino los procesos pueden demorar dos, tres, seis meses el proceso de selección en Europa, dependiendo de las empresas, y es un poco, yo creo, recoger o recabar a través de la investigación pura y dura que en internet que ahora es un medio global, bueno, ahora, ya hace muchos años es un medio tan global que hay de todo, tú puedes buscar hasta cómo hacer hielo en internet y lo vas a encontrar, entonces lo mismo funciona con las entrevistas laborales, así que yo no puedo estar más de acuerdo en todo lo que acabamos de comentar entre nosotros, y sí sé que el fracaso es un aprendizaje, no son errores, simplemente se aprende, y lo que nosotros vamos aprendiendo es lo que a día de hoy nos define como profesional, incluso como personas. Alejandro, cuando tú te lanzaste, cuando decidiste lanzarte a la piscina, por así decirlo, de una forma coloquial, te adentraste a una nueva cultura, que estábamos justo hablando esto ahora mismo, a nuevos retos, a nuevas personas, relacionarte de una forma distinta, porque seguramente de tu país de origen es distinto al país donde está ahora trabajando. ¿Cuáles fueron tus mayores preocupaciones y cómo lo afrontaste estos cambios? A ver, yo cuando llegué aquí creo que mi mayor preocupación era a nivel económico, de dinero, trabajo, cuándo lo va a conseguir, conseguir un trabajo que me guste, que no me guste, etcétera. Y el tema profesional de que yo al final, por ejemplo, en mi caso muy particular, venía de tener un buen trabajo en Venezuela y el salir era como decir en mi mente al principio que esto es un retroceso. Entonces digamos que eso como que te tiende a frustrar un poco, pero la verdad es que me fui abriendo camino poco a poco con trabajo tras otro hasta que conseguí el trabajo ideal en el que estoy actualmente y la verdad es que allí yo siento que no he tenido problemas de adaptación porque hablando de tema país en donde estoy actualmente creo que los españoles son bastante abiertos y son una cultura muy parecida a la nuestra y eso te ayuda muchísimo a relacionarte con ellos y a tener un estilo de vida digamos entre comillas parecido al que tenías allá y a nivel profesional creo que como bien dices vas estudiando poco a poco las formas en las que te hablas camino aquí y creo que tienes la capacidad de ir desarrollándote y adaptándote es cuestión de adaptación si algo más que aportar Jenny por ejemplo bueno la mayor preocupación que yo tuve fue justamente eso el miedo a que llegaba un país que era desconocido había venido anteriormente pero solamente a a vacacionar ok con lo cual no es lo mismo ir de vacaciones a un país que ir y residir y estudiar y trabajar en un país pero bueno digamos que ese miedo este y esas preocupaciones se van disipando a medida que va pasando el tiempo ok entonces bueno a medida que justamente tú te sientes más integrada a medida que vas logrando bueno primero que te vas insertando en la sociedad o en la nueva cultura este posteriormente bueno después que te va yo inmediatamente que llegué empecé a estudiar y a a los meses aproximadamente a un a tres cuatro meses ya me inicié en la actividad laboral en el mundo laboral iba a comentarte Silvio que hay una persona que había preguntado ok que sucedía con las personas que estaba esperando que dejases hablar para decirte Jenny tú tienes que responder esta pregunta bueno yo tengo que responder esta pregunta porque yo tengo yo tengo 43 años y justamente cuando emigré emigré a los 40 años era la mayor de la clase de hecho conmigo mis compañeros de máster este todos eran muy jóvenes y yo tenía justamente ese miedo ese miedo por el tema de de la edad ok este de que yo no me pudiera insertar laboralmente de la misma manera que tal vez se podía insertar un compañero que tuviera menos edad que yo este y bueno nada y lo logré es decir que este el tema de la edad este considero que no es una limitación recuerdo que un profesor en la maestría nos bueno me recuerdo de muchos de ellos pero hubo uno de ellos que en esa clase este justamente yo tenía muchísimos miedos y en esa clase el profesor nos dio una clase que que él nos hablaba de cómo buscar este insertarnos laboralmente y nos decía que teníamos que ver nuestra rejilla es decir que teníamos que ver qué era lo que conocíamos y cuál era nuestra experiencia y enfocarnos en la búsqueda de trabajo justamente en esa dirección cuando yo escuché a ese profesor y empecé a aplicar todo lo que lo que ese profesor este nos comentó fue cuando conseguí empleo entonces la verdad que en específico pudiste complementar tu estudio con el máster con una inserción en el mundo laboral en un mundo en un país distinto al que el mundo todavía no esperamos estar trabajando en luna en 50 o 200 años por ahora seguimos trabajando en el planeta tierra y hay una pregunta que han hecho que han repetido un par de veces de qué tan difícil es cómo arranco cómo doy el primer paso yo diría que el primer paso lo tienes que dar tú es decir yo quiero navegar pues voy a tener un barco y voy a salir a navegar pero tampoco puedes ir navegando en ningún sentido tienes que tener un norte un rumbo y eso más que personas te lo pueden dar empresas y profesionales que te deberían asesorar dependiendo de cada país donde te encuentres pues los requisitos mediatorios pueden ser distintos la forma en tu ser residente legal en España o en el país que te vayas a destinar tu actividad profesional puede ser distinta entonces por más que pregunte y por más que investigue siempre la recomendación que yo hago es asesorarte con expertos porque bueno van a encontrarte muchos retos muchas preocupaciones y afrontar esos cambios no sé Verónica ¿cuáles han sido tu forma de atacar esos cambios o esas preocupaciones? Bueno mi forma primero es siempre manteniendo la actitud positiva ¿no? siempre en cualquier tipo de situación especialmente si sientes mucho estrés tratar de mantenerte positiva porque yo creo que yo creo que tu entorno todos tus compañeros en el trabajo lo notan y también ser muy abierto o sea ser muy abierto y decirle a los demás como oye ¿cómo se dice esto aquí? o ¿cómo lo hago acá? ¿sabes? o sea que la gente vea que tú estés tratando de adaptarte porque lo aprecian y de hecho yo he tenido mucha suerte como hay trabajos que compañeros de trabajo que no es que no les importe sino que no se dedican a ti como hay otros que te brindan su apoyo ¿no? de oye mira quieres que te ayude quieres que te lo revise quieres que te lo lea porque claro a veces si llegas a otro país nosotros tenemos la ventaja que en España se habla español pero obviamente ellos tienen sus sus modismos ¿no? o capaz hasta si te vas a un país donde no hablen español donde hablen inglés yo creo que siempre hay gente abierta a ayudarte en ciertas situaciones o hasta hacerte sentir a ti que te puedes integrar entonces yo creo que es eso tener una actitud positiva y ser abierto ¿Complimentas por algo Jonathan? Sí quiero añadir Silvio en línea con lo que estabas comentando antes de tener un norte esa parte me parece súper importante siempre y al final todo cambio que pueda venir al final es una cosa que nosotros explicamos mucho en el trabajo en la parte de operaciones es planes de acción que al final nosotros tenemos muchos problemas que no nos gusta llamar los problemas sino oportunidades de hacer mejor las cosas ¿vale? y para esas oportunidades al final lo que nos definimos es un plan de acción porque al final es como lo vas a mejorar ¿no? o sea no oye tengo un problema o quiero un cambio o quiero irme de tal no te puedes agobiar tienes que pararte la parte de la actitud positiva es fundamental y para los cambios laborales por ejemplo recomiendo hay muchas puertas hay muchas oportunidades la parte de formación por ejemplo en mi caso yo empecé formación a través de la formación conseguí unas prácticas en una empresa y ya luego de esas prácticas ya me hicieron contratos eso aquí en España funciona mucho al final un poco hay que estudiar como decías tú Silvio el mercado cómo funciona cada país cómo es su cultura otra otra recomendación para la gente que está preguntando que ya tiene más de 40 y tal el tema de headhunter si ya tú tienes cierta experiencia o ciertos conocimientos oye eso al final se valora y este tipo de perfiles te ayudan a mover mucho mejor tu currículum dentro de empresas que sí te van a saber posicionar y también lo que decías tú Silvio investigar preguntar llamar tenemos google tenemos mil fuentes páginas web de empresas hay muchas oportunidades y también que no se olviden de la parte de contacto aquí en por lo menos por lo que yo he visto en España hay muchas ofertas de trabajo que no están publicadas no sé qué porcentaje pero es más de la mitad seguro no sé si 60 70 una vez me dieron el dato y me quedé loco son trabajos que no están publicados simplemente son oportunidades que hay y llegan por el boca a boca y no van a estar ni en LinkedIn ni en Infojobs ni en ningún rabo del sample sobre todo por aquí los 5 que estamos aquí presentes estamos en España trabajando en España podemos dar la información o la referencia de este país al menos en este momento y más del 60 70% justamente de la candidatura los promueven las propias empresas como movilidad interna de sus empleados entonces para que entienda cómo funciona es simplemente cuando surge una posibilidad en una empresa la empresa si ya tiene un trabajador contratado es porque cuenta con este trabajador y está contento con su trabajo y su labor desempeñada entonces si hay alguien que quiere movilizarse a otro departamento primero cuenta con la propia empresa si no ubica adentro de la propia empresa el candidato adecuado o no se puede hostil a nadie pues ¿quiénes son los que conocen las personas que trabajan en la empresa? y luego es que puede surgir el tema de las oportunidades tanto en LinkedIn como en Infojobs que son las principales plataformas donde en España la búsqueda de empleo es la más activa de nuevo son procesos que pueden demorar semana o pueden demorar meses entonces hay que tener un poco de paciencia estudiar muy bien hacia qué sector quieres desenvolver tu experiencia profesional si es necesario lo que se llama el gancho que es a través del estudio de un máster por ejemplo para poder empezar una relación profesional con una empresa a través de becario o a través de practicante y luego avanzar a un contrato temporal y posteriormente indefinido pues en la forma todo depende de hasta qué punto nosotros como profesionales estamos dispuestos a vamos a decirlo entre comillas sacrificarnos para llegar a esa meta que queremos cuánto puede ser la meta en un año dos años tres años pues la cantidad de tiempo que sea necesario en función de la recompensa que tú quieres obtener a mientras más recompensa pues sabes que los sacrificios van a tener que ser un poco superiores si hablamos de variables o de factores que hayan dependido en nuestro desarrollo profesional o en nuestro crecimiento en España en las empresas donde estamos trabajando a día de hoy Alejandro ¿cuáles diría que son los principales factores que consolidaron tu crecimiento como profesional aquí en España? A ver yo diría que los principales factores pues esa capacidad de adaptación a la que me vi sometido por la situación esas ganas de evolucionar y también diría que las ganas de aprender otra cosa que me parece importante que ninguno lo hemos mencionado pero creo que es importante transmitirlo es que hay que mantener muchísimo la humildad siempre en cualquier cosa que hagas en cualquier trabajo y eso creo que vale mucho y es un factor muy importante para lograr consolidarte como profesional porque la humildad o por lo menos en mi caso muy particular fue lo que me ayudó a consolidarme como profesional en la posición en la que estoy actualmente empezando desde digamos lo más entre comillas bajo en una empresa ir adaptándote ir aprendiendo afrontar cada rep que te ponen con las mayores ganas posibles y en base a eso ir creciendo y demostrar la valía que tienes como profesional 100% en realidad realmente a veces nosotros perdemos el foco de esos valores humanos o morales que son tan importantes en el trabajo como es el respeto la integridad la ética y hablamos de ética profesional o la ética profesional la humildad el demostrar respeto y afecto con otras personas y demás Jenny ¿qué opinas? Bueno en mi caso particular creo que los factores que consolidaron mi crecimiento personal fue la constancia la capacitación ok nunca no parar no parar la inteligencia emocional justamente está combinado con lo que comenta Alejandro acerca de bueno de esos valores que tenemos que tener y bueno y también aprender a manejar nuestras emociones porque evidentemente el proceso de migración comprende como una montaña rusa emocional entonces bueno justamente tenemos que tener esa fortaleza y esa y digamos ese esa inteligencia emocional que necesitamos y por último las relaciones las relaciones son muy 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 importantes Jonathan está sentando así porque yo creo que tiene algo que opinar aquí también en línea con lo que decía Jenny las relaciones y Alejandro la humildad el agradecimiento o sea pararte a todas las oportunidades y proyectos que te llegan agradecer y tomarlos con con una actitud positiva pienso que también es bastante importante para consolidar ese crecimiento también es fundamental o por lo menos así ha sido mi caso ser persistente tener esa resiliencia de oye tengo este proyecto o quiero este trabajo voy a luchar hasta conseguirlo a lo mejor tocas la puerta y a lo mejor ahora no es el momento pero no hay que rendirse nunca si no es ahora pues oye ya saldrá la oportunidad más adelante a lo mejor no estás tocando la puerta que tienes que tocar o no es el momento o sea simplemente es una cuestión de también tener un poquito de paciencia a veces no es fácil porque estás fuera de tu zona de confort como decía Silvio en otro país y tal pero pienso que es clave ser persistente y no bajar los brazos perfecto antes de pedirle a Verónica que aporte a esta pregunta hay una pregunta de Esteban Amarillo que nos dice mi pregunta concreta es si una maestría en línea online si tiene ese tipo de alcance en un país como España o las empresas españolas miran con cierto reparo profesionales foráneos que no se formaron de manera presencial en el país Esteban aquí yo te voy a aportar lo siguiente el talento eres tú no la empresa entonces independientemente de donde tú estés ubicado o donde el profesional esté ubicado si la empresa llega al talento que necesita da igual que esté en China y da igual que hable ruso o que no haya estudiado en la universidad al final el talento está en la persona es simplemente ubicar la empresa y la persona y que hagan el enlace que sea necesario entonces mi respuesta es no debería por qué existir este reparo a estudiantes foráneos más bien el hecho que hagas una maestría online ahora mismo te estás permitiendo hacer una maestría algo que hace X años atrás yo creo que ni se planteaba ¿vale? y que lo que hace es todo lo contrario abrir más oportunidades ¿vale? entonces en colación al tema de los factores que inciden en nuestro crecimiento profesional pues yo creo que las tecnologías es un factor que ahora mismo está incidiendo brutal porque a día de hoy tú puedes trabajar en Australia estando en España o puedes trabajar en el caso de Venezuela estando en Panamá y viceversa creo que nos da esa capacidad de expandir nuestro horizonte no sé qué opinas Verónica yo quería aportar a la pregunta Esteban algo que he visto aquí es que ellos se fijan mucho en el perfil si tu perfil se complementa con la posición entonces es muy importante que cuando apliques al trabajo tu CV o tu résume como lo llaméis esté enfocado a esa posición o sea no tener un currículum que sea general o sea de verdad cuando estés aplicando a trabajo y quieras buscar oportunidades dedicarte a ver qué están buscando y si tú tienes realmente esas aptitudes incluirlas y construir ese perfil o esa aplicación de trabajo de forma que tú seas el candidato perfecto para la empresa y ahí ya no importaría si el máster es online o presencial como tú dices porque estás vendiendo tu talento y tu experiencia profesional Sí, por ejemplo aquí yo voy a hacer referencia a una cita que hace Emil Uduro que es un conferencista español tuve la oportunidad y me lo dijo en primera persona hace más de dos años me dijo porque además yo soy muy partidario personalmente de lo que son las competencias blandas de las personas es decir si tú vas a operarte del corazón tú necesitas que el médico haya estudiado medicina que haya tenido experiencia operando corazones pero que además sea positivo imagínate que está en la operación y diga uy no esto va mal esto no también te interesa que esté a tu disposición que sea responsable que sea puntual etc si buscas a alguien que repare tu casa porque tienes un problema en la cocina pues a ti te interesa que esa persona sepa cómo repara es decir que sepa la parte técnica pero también te interesa que sea responsable que sea optimista que sea positivo y que vaya a responderte en plazo por ser cliente y lo mismo si buscas luego a alguien que te repare un ordenador si tú tienes un problema que tú no eres bueno evidentemente es importante que sepas de informática pero también que sea responsable que sea puntual que te vaya a responder entonces fíjate que lo que coincide aquí más allá del tecnicismo porque eso todo lo podemos estudiar aprender que el otro también es las competencias blandas que también se pueden aprender y se pueden desarrollar nadie nace aprendido nadie nace aprendido todas las habilidades las puedes generar a medida de que practiques y que vayas usando esas habilidades obviamente algunas personas por nacimiento tienen más o menos ventaja en algún punto en específico pero no significa que tú no lo puedas tener entonces en España además de la parte técnica las competencias blandas es importante desarrollarlo y como dice Verónica en tu currículum en tu CV en tu resumen como quieras llamarlo pues tienen que estar identificadas esas competencias no solo las que requiere el tecnicismo en el puesto laboral al cual estás tú aplicando sino también que demuestres esa fluidez y esa tranquilidad de cara a que cuando un entrevistado porque al final ¿qué es el currículo? no es una hoja con un texto un currículo es la forma que tú llames la atención a la empresa y que ellos te llamen y a partir de allí pues lo que suja pero es la primera carta de presentación entonces al menos que eso esté alineado con con lo que son la filosofía de la empresa y el puesto que tú estás aspirando hay una pregunta que nos hace Katherine ¿vale? a ver quién se anima a responder de los cuatro dice no la he leído primero que la voy a leer consulta cuando estás empezando en el mundo digital ¿qué es lo más importante? aprender o enfatizar si a futuro tu objetivo es liderarte de equipos ¿qué perfil debe tener o desarrollar? sabiendo que hay un mundo de especialidades para el mundo digital yo voy a iniciar un poco ¿vale? mientras vamos pensando cómo complementar la idea pues si tú primero nadie posiblemente tenga éxito si arranca de una vez a tope a todo ¿no? entonces tienes que ir consolidando lo importante es que a día hay de éxito como comentó Alejandro él empezó en InfoGES que es el de el espacio donde él trabaja con cierta posición vamos a asumir que una posición de practicante y ahora es responsable de un área de la empresa como eso Alejandro y él nos puede contar más yo lo estoy contando porque lo conozco además este salto pues ir consolidando etapas si tu objetivo finalmente es liderar equipos ¿qué perfil debes tener? pues la misma consecuencia en el desarrollo en el trabajo te va a venir suelto no sé qué puedes aportar Alejandro de tu experiencia en ese ascenso que has tenido en los últimos tiempos bueno primero que nada tengo que aclarar que no es un despacho y tampoco soy abogado allí porque hay que hacer una diferenciación pero bueno o sea yo soy abogado porque me gradué como abogado en la Universidad Central ahí en Venezuela pero aquí digamos que empecé en esta empresa como administrativo legal y como bien dice Silvio fui poco a poco consolidando pasos para lograr un crecimiento o sea estuve un tiempo desarrollando mis habilidades y tomando la mayor cantidad de experiencia posible y también creo que algo muy importante es que conté con compañeros muy profesionales y muy buenos en el ámbito en el que estaba lo cual me ayudó a digamos como que robarles todo ese conocimiento que tenían para que me sirviera a mí entonces fui tomando como lo mejor de cada uno y lo combiné con lo que yo considero que tengo de habilidades buenas y fui dando poco a poco saltos yo creo que hay que ser ambicioso eso es bastante importante y nunca conformarse entonces en base a eso fui siempre pidiendo cambios y siendo un poco curioso como como es también Silvio que también lo conozco personalmente y es así una persona que siempre está buscando un nuevo reto algo que hacer y yo me considero bastante parecido en ese aspecto entonces creo que eso fue lo que me motivó y lo que ayudó y lo que ha hecho que siga creciendo en la empresa hasta ahora todavía no he logrado liderar un equipo como dijo Silvio pero a ver es un paso profesional que en algún momento espero dar y del cual me sigo formando para en algún momento llegar a eso 100% y fíjate que algo importante que mencionaste es la palabra ambición y la ambición no es mala todo lo contrario es bueno lo que sí hay que tener cuidado es lo que es la codicia que es lo que sí es la parte negativa de la ambición una ambición sana exacto una ambición 100% sana entonces para responderte específicamente y ya luego le doy paso a Jonathan que quiere aportar un poco Katherine yo sé y además promulgo intento incluso predicarlo lo que son las 5 etapas de un liderazgo que para que tú puedas llegar a cabo una dirección y ser líder en un equipo primero tienes que ser líder legítimo tienes que saber tú misma cómo o si tú misma correcto Katherine tú mismo cómo te lideras a ti mismo ser un líder legítimo luego tienes que influenciar a otras personas por eso tienes que pasar de liderarte a ti a liderar a otras personas con un norte tener una dirección que sea la tercera etapa de liderazgo no ir rápido a ningún sitio sino ir a pasos constantes en la dirección indicada luego conformar ese equipo de trabajo para que todas tus metas se conviertan en realidad dentro de la empresa donde estás trabajando y finalmente que cada uno de los miembros de ese equipo que acabas de confeccionar terminen siendo líderes como tú ser un reproductor de líderes entonces ese es mi consejo de cinco etapas que llamo yo de la etapa de liderazgo que te puedo recomendar efectuar pero fíjate que todo empieza por ti el liderazgo siempre empieza por ti Silvio si me permites para complementar también la respuesta a la pregunta que hacía Katherine yo desde mi experiencia aunque quieras y consideres que ya tienes capacidades de una formación para ser líder ya o entrar a liderar un equipo siempre recomiendo que es fundamental empezar desde la base aprender todo lo que puedas de la gente que está abajo porque al final digamos son el motor que mueve un poco las compañías en este caso te pongo mi experiencia personal yo trabajo en una empresa del sector de restauración tenemos restaurantes en España en Portugal y cuando me cambié esta empresa una de las primeras cosas que me comentaron en la entrevista era que en caso de entrar el proceso era pasar el primer mes completo en un restaurante un restaurante de comida rápida haciendo de todo o sea desde abrir a las 4 de la mañana limpiar preparar todos los productos quedarme luego en turno de noche igual hasta tal hora tengo amigos que me decían oye ya tú tienes la formación ya tú tienes un cierto nivel porque vas a entrar ahí por abajo y al final lo agradezco muchísimo haber empezado por ahí porque eso me ha permitido ver y entender todo desde otra perspectiva estoy seguro que si hubiera entrado ya arriba no hubiera podido aportar tanto o creo que hubiera sido así como realmente fue 100% de acuerdo con lo que dice Jonathan es fundamental partir de la base en cualquier trabajo así que correcto porque al final lo que tienes que estar dispuesto es uno estar abierto a nuevo aprendizaje y capacidad de adaptarte si para adaptarte necesitas pasar por esta etapa pues asúmelo que al final va a ser aprendizaje creativo va a ser tu forma parte va a formar parte de tu desarrollo profesional yo tengo la convicción al 100% de que todo lo que hemos venido hablando hasta ahora se basa en decisiones y para mí sé que voy a discutir un poco de lo que han dicho ustedes la mayoría no hay ni decisiones correctas ni decisiones malas a mi parecer para mí son decisiones y uno tiene que afrontarlas y no mirar para atrás se trata de decidir que si yo exporto mi talento como talento humano lo más importante que yo he hecho en toda mi vida las grandes decisiones las he dejado al azar ¿qué es al azar? pues yo lanzo una mola al aire y en el aire me doy cuenta realmente que quiero que caiga entonces ahí yo me identifico que hacia donde yo quiero ir como líder hacia donde quiero ir como que voy a limpiar un restaurante hacia donde voy a ir como persona el más grande arrepentimiento se obtiene cuando piensas que hubiese pasado si yo hago algo en lugar de hacerlo y equivocarse es peor lo segundo que lo primero entonces independientemente del sitio donde te encuentres si estás en China Japón Australia Estados Unidos haciendo un máster presencial online mismo depende de nosotros como personas en primer lugar y luego como profesional entonces yo quería dar este mensaje sobre todo por el hecho de que no hay que tener miedo es decir solo hay una cosa irreparable en la vida y es la muerte y del resto seguimos yo creo que seguimos y de todo se aprende nos queda todavía unos minutos de sesión si queremos aportar algo adicional mientras hayan algunas preguntas que queden pendientes por responder que ahora yo voy a hacer un vistazo un poco a todas las preguntas Jenny si te parece algún mensaje bueno el mensaje es que bueno para aquellas personas que que lo tienen que se están pensando en migrar y en desarrollarse profesionalmente en otro país bueno los invito a que no tengan miedo a que es posible claro está hacerlo de una manera organizada estructurada y en manos de los profesionales hay hay muchas personas que trabajan para esto hay personas este que pueden facilitarle bueno de hecho a mí me lo facilitaron yo justamente para tomar la decisión bueno primero me inscribí en EUDE en una maestría y previo a ello ya había contado con el asesoramiento de un abogado experto en extranjería que fue conjuntamente la persona que me apoyó y me facilitó todo el proceso migratorio vale perfecto Verónica algo que aportar para ir cerrando la sesión mientras recibimos nuevas preguntas bueno yo creo que en línea de lo que habíamos comentado antes un poco sobre el tema buscar trabajo encontrar trabajo yo creo que es importante que resaltar que los procesos toman mucho tiempo y que buscar trabajo es prácticamente como tener un trabajo por lo que digo o sea tienes que prepararte muy bien para la entrevista porque al final aquí el mercado laboral yo que lo he hablado porque buscamos a gente que se integra en equipo es que reciben de dos mil a tres mil seguros o sea es algo o sea muchísima gente aplica por eso digo que que tiene que ser algo que que vean que de verdad cumples con con las características que ellos están buscando y y prepararte muy bien para la entrevista para resaltar ¿no? más que nada ese sería mi aporte 100% eso que dices es muy cierto yo llevo el área de recursos humanos en la empresa donde trabajo actualmente y le digo una vacante que postulamos se inscribieron en menos de 48 horas 800 personas y filtrando lo que realmente necesitaba la empresa eran solo 15 entonces al final es tan difícil encajar si encajas ¿no? entonces es el tema justo como dice Verónica y tienes que identificar que realmente tu perfil se adecua a la necesidad Jonathan yo los animo a que sean valientes a que no dejen de tomar una decisión por miedo al final un poco lo que decía Silvio no hay decisiones correctas hay decisiones incorrectas es una decisión ya la tomaste para adelante y en el camino algo aprende háganse su plan de acción manejen muy bien los pasos que van a dar qué objetivos tienen cómo lo van a conseguir y los escenarios eso es y si van siguiendo esos pasos y van van cumpliendo esos pequeños hitos que se van marcando no tengo dudas de que van a conseguir pues un trabajo o un ascenso o un cambio de país si es lo que están buscando 100% Alejandro antes de escuchar tu última reflexión hay una pregunta que llega de Guillermo Pérez si quieres responderla dice buenas ¿cómo consideran el contexto actual para alguien que quiere emigrar a corto plazo? pues lo considero a ver es complicado por el tema de la hay que ser honestos pero el tema de la pandemia ha afectado muchísimo no solamente en España sino a nivel mundial el mercado laboral sin embargo yo considero que y no sé si los compañeros aquí presentes pero yo he visto que hay una reactivación un poco progresiva de de la economía y eso también hace que se estén incrementando un poco las ofertas de trabajo entonces yo creo que a ver complicado siempre va a ser el emigrar entonces yo creo que si tomas la decisión de hacerlo pues lo haces y ya está y como bien dijimos todos aquí tirarte a la piscina es importante y en el contexto actual pues nada llegar trabajar lo más que puedas y hacerte un hueco es exactamente igual claro Guillermo y además te lo digo yo de primera mano si no lo haces tú lo va a ser otra persona y si el éxito se consiste en el cruce entre la preparación y la oportunidad si tú estás preparado y no te lanzas pues va a haber otro que también lo está y al cruce con la oportunidad va a ser él el que tenga éxito o sea que hay que ser un poco egoísta en ese sentido porque al final hay mucha competencia en el sector laboral en España que es donde yo estoy trabajando sé que hay muchísimas competencias y si no lo haces tú se te van a adelantar entonces a corto plazo a medio plazo o a largo plazo las condiciones van a ser distintas ahora en dos años en cinco años considera que cada año y medio se duplican los conocimientos en el mundo y si no tomas acciones ya pues se te van a adelantar es lo que yo te puedo recomendar en función de mi experiencia personal en España si quieres Alejandro te quedamos pendiente de tu parte algún mensaje como para ir cerrando a medida que entre alguna otra pregunta si no ya luego yo doy el mensaje final no a ver te creo que un poco en línea con lo que contesté hace rato y con lo que han dicho todos creo que si estás pensándotelo no lo pienses más y hazlo porque es una decisión acertada o sea como bien dices yo estoy 100% de acuerdo con eso que dijiste no hay una decisión correcta o incorrecta son decisiones y ya está y todas te dan aprendizaje entonces mira si te hablo de mi experiencia muy particular que estamos todos aquí compartiendo yo no puedo estar más contento de haber salido y de haberme venido para acá y empezar una nueva carrera profesional y aprender eso me hizo crecer muchísimo como persona y como profesional así que a todos les invito que lo hagan perfecto y por mi parte pues más todavía así que no voy a lanzar ahora ninguna frase de ningún famoso ni Steve Jobs ni Bill Gates ni nada de eso ya ustedes se la saben seguramente de memoria en internet lo pueden buscar lo que sí les digo desde primera mano es que anímense que el miedo incluso es bueno tener miedo porque en algunas ocasiones te dice espera hay un riesgo en esto te permite analizarlo identificarlo y detectar posibles cambios definiendo esa ruta de acción como comentó Jonathan y evaluar todos los escenarios posibles desde qué pasa si me quedo y no salgo qué pasa si voy y tengo que regresar qué pasa si voy y no tengo todos los escenarios habidos por algo por mi parte ya puedo dar por cerrar este pequeño encuentro son justamente las 19 horas así que si no hay problema también tienen nuestros datos de contacto a través de el link emitimos un post desde el de Business School ahí ven nuestros 5 links o accesos a nuestro perfil de linkedin que yo creo que cualquiera de nosotros estaremos abiertos 100% en medida de nuestras posibilidades y disposiciones evidentemente ahora sobre cualquier duda pregunta tenemos una pregunta de última hora una pregunta bueno con esa última pregunta de última hora y cerramos y es buena porque dice si en lugar de emigrar talentos los retenemos en las zonas de origen y tratar de ser más competitivos con las empresas locales y efectivamente yo voy a decir lo que pienso que efectivamente tenemos que entender ni que todos vamos a emigrar todos todos sin excepción ni que todos nos vamos a regresar todos sin excepción es decir tenemos que fomentar el desarrollo del talento y por fortuna este existe trabaja vivimos en mundos donde podemos tomar decisiones este es tan válida la decisión de apostar por nuestros países como la de decir yo voy a hacerlo porque y creo que debe quedar claro jamás este la de la idea de marcharse significa darle la espalda al país en ese caso yo no conozco prácticamente a nadie este en todos estos años que llevo en docencia con muchos alumnos este extranjeros donde haciendo lo que hagan y estando en donde estén no sientan a su país como el que más entonces este eso es un mito no uno no se olvida de de su tierra de sus orígenes exactamente eso es lo primero lo segundo gracias a eso es que uno aporta más y yo creo que en el mundo global este sumar siempre va a ser mejor que restar entonces no tenemos que verlo de manera maniquea este qué bueno que te fuiste o qué bueno que te quedaste no esto no es así todo todo esto es un largo continuo y sobre todo además porque cada vez estamos en empresas y aquí está la prueba tanto Jenny Jonathan Verónica y Alejandro que están en empresas y el mismo Silvio que interactúan con otras empresas no en España en cualquier lugar del mundo entonces ¿por qué? porque el mundo es global y de esta pandemia nos ha puesto en esta situación y nos ha demostrado además que efectivamente estábamos en el camino algunas cosas se han tenido que hacer además más acelerado y demás y yo lo que creo es que las empresas sí están tomando conciencia de que el talento está donde se encuentre la persona no donde en la universidad que está al lado que está entre comillas formando este profesional y nosotros somos la prueba de que efectivamente ni se nos quería ni se nos esperaba entonces por lo tanto aquí es donde uno tiene que ser como este y lo habéis dicho muy bien muy focalizado esto es lo que busco esto es lo que tengo y no es una carrera no es una carrera de 100 metros esto es la prueba de fondo entonces hay que ir y hay que ir este con paso de plomo y cuando digo paso de plomo no significa que me voy a parar y voy a estar 300 años de de reflexión los latinoamericanos tenemos poquita paciencia para decirlo de alguna manera entonces una de las cosas que tenemos que hacer es insuflar esa energía y nosotros también aprender a canalizar la nuestra ¿por qué? porque si te das muchas revoluciones te agotas y si no avanzas a tiempo como dice Silvio alguien te pasa te pasa por un lado así es es un reto es una carrera y bueno muy buena la pregunta de Luis Miguel porque propició la aparición mágica de Paolo y aportó una visión a lo que no era mágica justamente es que pasa cuando se mantiene el talento en los países y esto yo creo que puede ser motivo de otro foro de cuatro o hasta ocho personas el doble de qué pasa si se retiene tanto en empresas locales incluso que se retengan en empresas multinacionales pero en el país donde viene y yo le digo a todos los participantes y este todos ellos ya me han escuchado así que seguramente es como un déjà vu no no es soy yo otra vez diciendo lo mismo de siempre lo único que nosotros no podemos hacer ninguno de los que está aquí es leer la mente porque si no estaríamos en otras cosas lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir yo no estaría trabajando por ejemplo lo más importante es asumir que preguntar tiene valor y hay que ir a las preguntas ¿por qué? porque ahí es donde vas a encontrar el camino entonces nunca están mal formuladas las preguntas lo peor que te puede pasar es que te den una mala respuesta nosotros nuestra experiencia es lo que nos dice y yo creo que esta es la cuestión nos han dado algunas respuestas más iluminadoras otras menos iluminadoras pero el dueño de la linterna soy yo entonces lo que hay que hacer es el haz de luz tiene que ir hacia donde yo quiero que vaya no estamos solos además hay familia hay afectos y hay relaciones entonces este es una aventura tomar la decisión de marchar igual que es una aventura mantenerse pero yo creo que esta es la el buen la idea del de la mesa de redonda y que yo creo que ustedes han hecho con creces lo primero Jenny Jonathan Verónica Alejandro fue un gusto volver a verlos además de que estáis guapos mejor este me encanta este porque digo dios mío porque además me acuerdo de cada uno de ustedes allí en el primer día y entonces digo han evolucionado y entonces y han evolucionado en la línea en que tenían que evolucionar no en la que uno quiere que eso también es una cosa muy interesante que los profesores de escuelas de negocios tenemos que aprender nuestros alumnos no tienen que ir a donde nosotros queremos nuestros alumnos tienen que recibir las herramientas para ir a donde ellos quieren y eso en el caso de ustedes se ha demostrado y en segundo lugar pues evidentemente darle las gracias a Silvio por este esfuerzo y sobre todo porque efectivamente EUDE demuestra con este tipo de actividades no solamente que nos gusta estar en la línea sino que además mantenemos estos contactos y queremos que efectivamente esto que decimos de la familia EUDE se visualice de esta manera gracias a los cuatro por estar gracias Silvio por la organización y por mi parte deciros que tengáis muy buenos días por delante cuidados mucho que es la salud es lo más importante en estos tiempos y hasta ahora pues nada darles las gracias y nos vemos en el próximo en la próxima actividad seguro que sí muchas gracias Paola bueno a ti te veo mañana cuídate mucho hasta luego chicos hasta luego un gusto